Julio César Chávez inauguró el cuarto gimnasio J.C. Chávez Boxing Studio, donde se llevarán a cabo entrenamientos para jóvenes interesados en el boxeo, en los que de manera ocasional serán impartidos por él. La gente se ha portado conmigo increíblemente muy bien. A pesar de que llevo años retirado, la gente me sigue queriendo, la gente me sigue siguiendo, apoyando. Gracias a mi recuperación todo ha sido puras bendiciones de la gente de todas partes. Llega mucho trabajo, pero sobre todo lo más importante es tratar de seguir ayudando a la gente con problemas de alcohol y drogadicción. Tras sumar más de una década en el retiro, Julio César Chávez, la máxima leyenda del boxeo en México, confirmó que regresará al ring en apoyo a los damnificados por la tormenta 19E, que en septiembre de 2018 ocasionó severas inundaciones en Culiacán, Sinaloa. Debe hacerlo en Culiacán para los damnificados que perdieron mucho sus casas. Y aparte les quiero dar una noticia muy buena, muy, muy buena, muy buena. Ahí viene mi película ya. La próxima semana se llevará a cabo la presentación del libro Julio César Chávez, la verdadera historia, escrito por Rodolfo Chávez y Javier Cubedo. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Montserrat Dornelas, enviadas Notimex.